Siéntelo Esa no Puro balancito, puro balancito, puro balancito Escúchalo Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Interna Vamos a bailar este tema que lo dice Rosas y Despinas Para todas aquellas chicas que están adornando este lugar Ahí se lo reparten Balán Guerrero Que chula melodía En México la... En México la Aguilar El Águila de Independencia En Nueva York la Santa de la Libertad En Brooklyn las estrellitas del éxito Para Sorra Yuri Casillo Príncipe Terco Terco, el Terco, el Terco Lippy, Juanito, sonrisas Marquitos Marquitos, el Play, el Milio Emilio Bravo, que bonita playera Emilio Juanito, Miki, hasta que te cambias hijo Para Emilio Bravo, Juanito, Miki Chapulín Los que faltaron Los Reyes del Imperio Puras Estrellotas Puras Estrellotas No voy a esa bailaña Latosos Latosos Chalchichuapa La banda de Zaragoza Donde se baila ese goce Se fuma de esa pinche cosa pestosa Bato Loco Chino Concho Piajo Sonido Celeste Scorpio La conga de corazón Balam Guerrero Digan lo que digan Hablen lo que hablen Esta noche llegó la mera crema innata De Nueva York Mario Wani El Silva DJ Nando Spooky Valencia Espirito Bingo Yoki Johnny Boy Sonido Serio Nova Que bonito nombre Sonido Mr. Changas Otro bonito nombre Evely Michelle Ah pa mi chamaca Michelle Que subimos en sus 15 años Michelle Flower Ulisse El Muñoz Laura Nayeli Jacqueline La Jenny Todos los que faltaron Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Toda la colonia de Zaragoza Donde se baila ese goce Pueblita la Bella Ya llegó mi bailarina estrella Le voy a poner una salsa A veces me da tiempo Para Carnitas Y Chelli Yossi Disculpe Mejado Ya sabes donde estamos Para el pequeño Benjamín Y Romero Ahora los tambores Carlos Ortiz Ahora los tambores Súben el bajo Súben el bajo Cali Motivate Motivate Cali Ortiz El difamado Sol Rack Allá en Esta noche Mi chamaco Llegó la gente De San Baltasar Atlimeyaya Ciudad de las Truchas Atlixco Puebla Puro Balán Guerrero César Juárez Sonido Fantástico Muchos dicen Uno, dos y tres Yo digo tres, dos, unos Inalcanzables del sabor Son los número uno Giovanni, Acas, Puky, Chiquito, Chespirito, Solar, Silva, Ulises Valencia Para Víctor TV Hasta México Raúl Linares Sonideros en Movimiento TV Kareli, Ritmo de los Barritos TV Juanito Juanito Laila Desde El Gabacho Toda la chamba manía ¿Dónde están las estrellas? ¿Ya se espantaron? Vengan, chicos ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar, todo el mundo! Los dais y espinas te regalaré Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Nomás uno Puro Brooklyn Barrio Vible Cañón Escopeta A los Inalcanzables del sabor Siempre se les respeta La Vera Crema Y Nata El Gio, Solar, Ivancito, Sánchez, Estereo, Novach, Espirito, Silva, La Bomba Ulises, Yoki Evelyn, Jenny, Jacqueline La Bomba, DJ Mambo DJ Nando Mr. Changas, Ulises Ya con Balán Guerrero Balán Guerrero El lente más cachondo Juanito Live Saludo para Richard Mejado Inseparables y Pariseos Inseparables y Pariseos Rubén Linares Venimos y llegamos con el padrino Balán Guerrero Nos reportamos inseparables de la rumba Richard Mucamucamuñeco del sabor Vaquita Charly Rubén Linares Rubén Linares La banda de antaño Balán Guerrero ¡Esa loooool! ¡Esa loooool! ¡Chula, chula, chula! Y escúchala Yomalia Aguilar La Pulguita Y la Reina del Imperio Se va Se va Dios conmigo, yo con él por delante Gracias Balán Guerrero Organización Sagres, Sonida, Atis, Siempre Fiel El Esmoqui, Popeye Marcos, Peñita El Beto Balán Guerrero de Corazón Esmoqui ¡Wow! ¡Qué chula de melodía! Para que quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo lo he podido comprobar Me he ido mal en el amor Para que quiero un corazón Un corazón es un dolor